Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sensor UABC. El día de hoy les estaremos trayendo lo que se vivió en el primer encuentro de comunicación Retos y desafíos en la formación de la comunicación desde la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Además les mostraremos los diferentes talleres que se impartieron durante este evento. Todo esto nos sirve como estudiantes de comunicación, pues nos ayuda a reforzar nuestros conocimientos como futuros profesionistas. Así es Daniel, no dejen de ver este episodio porque además les estaremos trayendo temas muy interesantes dentro de las siguientes secciones. Así que no se despeguen porque ya vamos a dar inicio a su programa Sensor UABC, séptima temporada. ¡Suscríbete al canal! Déjenme presentarme para quienes no me conocen. Mi nombre es María Victoria Magaña, mejor conocida como Vicky Magaña. Y soy maestra de esta facultad. Aproximadamente ya tengo casi cuatro años impartiendo clases aquí. Me declaro fan de la carrera de comunicación. Tal vez algunos de ustedes me recuerdan, bueno no físicamente, no por mi cara porque no aparecía cuadro, pero sí a través de mi voz. Porque durante 21 años fui la voz de un canal local. Un canal pues que con mucho arraigo en Tijuana. El primer canal local de Tijuana, canal 12. Bueno, les voy a platicar un poquito de mi vida profesional. Estudié la carrera de Derecho. Fui de la cuarta generación de Derecho de la UABC, orgullosamente Cimarrona. Después de terminar la carrera de Derecho, litigué un poquito, pero de hecho mis primeros trabajos formales curiosamente fueron en el área de fotografía. Después de eso surge la posibilidad de hacer un examen de locutor. Mi curiosidad me llevó a realizar este examen de locución. Obtengo el certificado de locutor categoría B. De ahí yo entro a hacer prácticas en radio comercial aquí en Tijuana. Trabajé en radio rápidamente, pues tuve la fortuna de tener una plaza en Radio Latina. Estuve trabajando en Radio Latina por un espacio de 4 o 5 años. Fue una gran experiencia porque una empresa que maneja este enfoque binacional, que estamos como ubicados en San Diego, aunque estamos en Tijuana, pero todo el mercado era así, Estados Unidos, el público latino en San Diego. De ahí surge la oportunidad también por contactos y por conocidos de entrar a Canal 12. Había una vacante como locutora, como box-off del canal, lo que le llaman el alma del canal, que es la persona que da las identificaciones y graba todo. No a cuadros, todo box-off. Entonces hago la prueba, yo estaba feliz en Radio Latina, estaba muy a gusto, era una compañía que estaba yo aprendiendo mucho y me hacen la oferta de Televisa para irme a trabajar como locutora ahí. Entonces dije, bueno, pues es crecimiento, entonces es otra área. Yo nunca había pensado trabajar en televisión. Obviamente no a cuadro, pero sí dentro del equipo de televisión. Entonces entro dentro del área de producción, me aceptan, empiezo como locutora de cabina y bueno, así transcurro hasta mi retiro. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a su sección, Lo que debes saber. Hoy compartiré contigo los retos y desafíos a los cuales se enfrenta un comunicólogo, ya que día con día esta carrera se ha ido perfeccionando en todos los ámbitos. El primero de estos retos es siempre tener una ética profesional, ya que los comunicólogos transmiten y desarrollan información que educa, cultiva y que también entretiene. Otro reto es siempre estar actualizándose con las noticias e información, al igual que las nuevas plataformas y herramientas de tecnología. Una característica que debe tener un comunicólogo es que tiene que saber todo tipo de temas y estar informado sobre lo que pasa día con día. Esto es un punto muy importante, ya que los canales y formas de comunicar siempre están actualizándose. De igual manera, leer mucho, ya que este ámbito es indispensable para crear un pensamiento analítico y también ayuda a escribir y comunicarse mejor. Los comunicólogos tienen opción de desenvolverse en el periodismo, publicidad, comunicación organizacional, medios y demás. Pero aún así, es importante que se especialicen de preferencia en una sola rama, para así desenvolverse mejor en su trabajo. Y estos son algunos de los retos y desafíos por los cuales podría llegar a pasar un comunicólogo. Así que ya sabes, si te interesa esta carrera, toma en cuenta estos interesantes puntos. Esto ha sido todo de mi parte, nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Viviana Reyes, esto es lo que debes saber. Hasta la próxima. Cada vez, como unidad académica, somos más reconocidos, no solo por la cantidad de estudiantes que atendemos, sino también por los aportes que los profesionales de las distintas carreras que integran esta facultad hacen, no solo a la universidad, sino a la sociedad de su conjunto. No lo duden, su carrera es relevante, es importante, y no lo digo yo porque haya estudiado esa carrera. Y es así como se ha dado por inaugurado el primer encuentro de comunicación 2015, Retos y desafíos en la formación de la comunicación. El día viernes 27 de marzo se llevó a cabo el primer encuentro de comunicación 2015, donde tuvimos la oportunidad de entrevistar al doctor Fernando Vizcarra, quien nos ofreció una conferencia por su libro La Investigación de la Comunicación en Baja California. Mi nombre es Fernando Vizcarra, soy investigador del Instituto de Investigaciones Culturales de la UABC y trabajo temas de Sociología del Cine y también investigo sobre el campo académico de la comunicación en Baja California. El propósito de hacer investigación, fundamentalmente con la necesidad de tomar decisiones con formación, con conocimiento, con un conjunto de saberes que nos permitan aprovechar los recursos que tenemos. La atribución que ha tenido la evolución en la comunicación se aplica al desarrollo de las tecnologías, de contextos de globalización y del surgimiento de medios masivos del siglo XIX, así como la expansión en la cultura de masas, la urbanización y la educación. En general, en Baja California, sobre todo, la tendencia en investigación ha sido, ha estado más vinculada con los medios masivos, con los discursos de los medios masivos, con el análisis de los contenidos y también con el ámbito de las identidades. Varias cosas, bueno, mi vida académica, ser profesor universitario, supone no solo enseñar, no solo realizar también actividades de gestión, de extensión, sino también de investigación. Tomarse en serio la comunicación significa desarrollar habilidades expresivas, escribir bien, desarrollar habilidades estéticas, desarrollar una pasión por el lenguaje y por los discursos de la comunicación. Me parece que esos son los objetivos y las metas que se debe proponer un comunicólogo. Gracias por seguir con nosotros en Sensor UABC. A continuación les mostraremos los diferentes talleres y seminarios que se presentaron en este gran evento. Así que vamos a ver este detrás de. El día 27 de marzo, en el primer encuentro de comunicación dentro de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, se llevó a cabo tres talleres y seminarios de tres días para discutir un tema en particular. Taller de video documental, impartido por la profesora Vaxin y Gerardo Rojas, donde se explica a los alumnos lo que es la realización de un video documental. Bueno, el taller de video documental consistió en compartir principalmente con los estudiantes las diferentes posibilidades que hay de divulgar también a través del video y sobre todo de abordar diferentes temas que tienen que ver más con el patrimonio, la difusión y la conservación de otras temáticas que van más con la protección del medio ambiente y temas que muchas veces se pensara que son de poco interés o que no son temas para estudiantes, por ejemplo, de comunicación. Seminario de Fotoperiodismo, impartido por Alejandro Ocosio, donde mostró cómo tomar imágenes con el objetivo de presentar una noticia. Taller de análisis del discurso musical, impartido por el profesor René Muñoz. Mi nombre es René Javier Muñoz Vélez y yo estoy a cargo del taller de análisis del discurso musical. El taller es un acercamiento de los jóvenes a la música como una herramienta que pueden utilizar, una herramienta discursiva que pueden utilizar sus productos audiovisuales, con todos los niveles y con todas las implicaciones que tiene la selección de música y el acomodo que tiene dentro de las escenas. Es para que cuando los jóvenes hacen producción audiovisual o cuando presentan campañas publicitarias y que utilizan música como fondo o como parte importante de la narrativa, que la selección sea intencional y que cause el efecto que ellos quieren causar. Bueno, este taller fue más bien con la intención de despertar en los estudiantes un interés. No solamente los estudiantes de comunicación, sino todos aquellos que hayan entrado. La intención de despertar un interés en construir un proyecto, en presentarlo en diferentes convocatorias y por qué no hacer una producción de este tipo de temáticas. La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales estuvo presente en el cierre del encuentro de comunicación, en donde se disfrutó de la compañía del gran talento universitario. Muy bien, aquí hay alguien que le guste la magia, que levante la mano, por favor. Aquí tengo la carta que tú elegiste, ¿sí? Lo que te voy a pedir que hagas es que la firmes, ¿ok? ¿Acá? Es que vas a quitar esta carta, la vas a mirar, no me vas a enseñar a mí, pero vas a enseñar a toda la gente que está ahí. Perfecto, ok. Puedes mover de ahí, ¿ok? Y también lo puedes tocar en la carta. Y en el teatro Shakespeare, entregado por alumnos de WVC. Y nos iremos juntos, no nos podrán parar los corazones lentos por todo cielo y mar. Otro pequeño número musical, claro, con José Armando Camacho, estudiante de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia. Nosotros somos Brian. Venga, 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 venga. Venga, ahorita nos vamos a poner con un poquito más de calor, con la agrupación Glass Mousse, puro talento local. Local y de la Facultad, lo mejor de todo, ¿no? Que son nuestros propios compañeros que nos están presentando. Y así fue como concluyó el encuentro de comunicación, acompañado de magia, música, danza, teatro y mucha diversión. Hola, ¿qué tal a todos? Soy estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de WVC Campus Tijuana. Asimismo, integrante del grupo ecológico Ecos y Marrones. Actualmente estamos promoviendo la campaña de Adiós Crueldad, Toros en Libertad. Nuestra principal motivación para lanzar esta campaña de Adiós Crueldad, Toros en Libertad fue ver que todos los intentos que se han hecho por varios grupos animalistas por erradicar la crueldad hacia los animales, incluyendo las corrías de toros, peleas de gallos y peleas de perros en el estado de Baja California han sido lamentablemente infructuosos. Nosotros pretendemos recolectar más de 10.000 firmas en WVC Campus Tijuana para así lograr llevarlas al Congreso y que seamos escuchados. Les pedimos que se unan a esta noble causa y nos apoyen los días 28, 29 y 30 de abril a partir de las 10 de la mañana. Nos vamos a encontrar ubicados en las afueras de la cafetería y en el puente de WVC Campus Tijuana. Hemos tenido temas muy interesantes, ahora no se pierdan la sección de visita con la entrevista a la doctora Claudia Benazzini. Sigan con nosotros. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kena Burgos y estaré una vez más con ustedes en la sección de visita. Hoy nos visita la doctora Claudia Benazzini que nos tiene un tema de suma importancia, así que los invito a que no se despeguen de su televisor y nos sigan hasta el final de esta cápsula. La Semana de la Comunicación se organizó con el fin de enriquecer y mostrar a los jóvenes que estudian esta rama las diferentes áreas en las que se pueden desarrollar. Hubo invitados especiales como conferencistas y entre ellos contamos con la participación de la doctora Claudia Benazzini, que se dedica a la investigación de temas relacionados a la comunicación. Soy profesora investigadora en este momento en la Universidad de La Salle de Ciudad de México, pero hace más de 30 años que doy clases de comunicación en distintas universidades, también he colaborado en distintos medios y he realizado varias investigaciones sobre el tema. Los medios de comunicación han evolucionado y eso se debe al surgimiento de las nuevas tecnologías. La modificación de los modelos de comunicación yo creo que en parte viene desde Internet 2.0, desde el auge de Internet 2.0. La modificación de los modelos de comunicación surgieron con la finalidad de suplir las necesidades de la audiencia, ya que las nuevas tecnologías han sido parte fundamental en la vida cotidiana. La evolución de los dispositivos móviles ha sido muy notoria, todo con la finalidad de facilitar la comunicación. Bueno, yo creo que este cambio de los modelos viene porque realmente los modelos, los nuevos medios de comunicación, los blogs, las redes sociales, todo esto, sí representa un espacio de competencia importante para los medios, en términos, no entre ellos por las audiencias, sino en términos de los espacios que se están tomando para esto. Yo les diría a los estudiantes de comunicación que aprovecharan el tiempo, primero, en la universidad, pero aprovecharan el sentido de trabajar, por ejemplo, con estos medios de conocerlos, de conocer lo que les pueden enseñar los profesores, pero también que aprovechen el tiempo para hacer otras cosas. Yo creo que una gran parte del éxito de estos contenidos tiene que ver con investigación. O sea, ¿por qué los que pusimos de ejemplo que tenían espacios de crítica política en YouTube tienen éxito? Porque son gente informada. Y entonces, a partir de que están informados, pueden generar estos contenidos que van dirigidos a personas que piensan similar o que ven la situación política de manera similar a como ellos la ven. La semana de comunicación es un encuentro de la facultad de la carrera para mostrar como proyectos de los estudiantes como invitados de fuera para conocer lo que están haciendo dentro del ámbito de la comunicación. Sí, la semana de comunicación es donde hacen conferencias, diferentes tipos de ideas, personalidades, para ayudarnos a nosotros. Este tipo de eventos nos ayudan porque nos amplían el campo sobre qué es realmente la carrera de comunicaciones, ya que creo que nos hacen ver realmente las cosas como son y no nos quedamos solamente con lo que se ve en el salón de clases. Y tú como estudiante te puedes dar cuenta por, vaya, por la voz de los expertos, de las personas que viven esto, qué es lo que realmente puedes hacer y cómo desenvolverte. En el aspecto de que pueda ampliar mis expectativas, de que no encasillarme solo en una rama de la comunicación, por ejemplo, radio. Puedo experimentar con fotografía, con tele, con comunicación organizacional, entre otras cosas. Sí, ayer vino un representante de algo que se llamaba la Casa de las Ideas. Es una organización no gubernamental que se encarga de ayudar, obviamente, pues, sin fin de lucro a niños y personas de diferentes edades y todo ese rollo, donde se imparten radio, televisión y diferentes tipos de artes o puntos que vemos dentro de la carrera. Sí, pues, es gratuito, realmente te ayuda mucho y deberían de visitarlo y ver qué onda. Qué aprendizaje me han dejado las conferencias. Sí, me han dejado de que siempre hay que aprender algo nuevo. Nunca hay que fijarse en lo que ya alguien hizo, porque eso muchas veces aburre. Siempre hay que hacer algo nuevo y créanme que va a ser la mejor decisión que puedan tomar. Saludos, amigos de Marcador. Les habla nuevamente Jorge Camacho, donde nos introduciremos al mundo del boxeo. Así que, ¡suena la campana! Desde Tijuana, Baja California, México. E incluso fue aprendiz de Eric, el Terrible Morales. Señores, en esta esquina tenemos a Jesús Antonio La Joya Gutiérrez. Hola, ¿qué tal amigos de Marcador? Soy su amigo Antonio La Joya Gutiérrez, boxeador profesional, 19 años, mi récord es 18 ganadas, 0 perdidas y 8 knockouts. Bueno, la verdad es una gran responsabilidad. Mi día comienza a las 5 de la mañana, a correr una carrera matutina, aproximadamente 45 minutos. Después llego a mi casa, me baño y rápido a la escuela. Saliendo de la escuela, aproximadamente a las 2 de la tarde, me dirijo hacia mi gimnasio, la zona norte, donde me pongo a la disposición de mi entrenador, Fernando Fernández, Eric Morales. Y recibo sus indicaciones, su entrenamiento. Y a las 6 de la tarde, tengo que estar de regreso a mi casa para hacer la tarea y mis pendientes al día siguiente. Es una labor muy difícil, pero a la vez es muy satisfactoria, ya que estoy haciendo dos cosas a la vez. Estamos muy agradecidos con la empresa Golden Boy, que nos ha echado la mano. Aquí el que sale ganamos el público, ya que esta pelea todos lo esperaban. Esperamos y los estilos se acoplen. Acoplándose vamos a tener una gran pelea. Y esperemos y llene lo que queremos ver, toda la gente, los mejores del mundo, arriba del ring. Le damos muchas gracias a esa afición, esa afición que muchas veces pensábamos que no existe, pero ahí está, en las funciones, en las peleas, en los entrenamientos, apoyándonos. Y la verdad, es una gran satisfacción. Esperamos darle un campeonato y un ídolo a esta afición. Una increíble labor que está haciendo este joven, siendo estudiante de la Facultad de Humanidades e incluso boxeador profesional. Con imágenes de Sebastián Burciaga, esto fue Marcador. María Victoria Magaña, locutora, área técnica Calimex, Televisa, Tijuana. Y ustedes, estoy segura, que más de una generación creció escuchándome, no viéndome, pero sí escuchando mi voz. Los domingos a través de Cine Permanencia Voluntaria, después de los comerciales escuchaban una voz que decía, ¿Estás viendo? Danza con Lobos. No le cambies. Continuamos. Sigue en Cine Permanencia Voluntaria. Regresamos después de una breve pausa. Y claro, aquel comercial que todo mundo veía que era el de Dragon Ball Z. A mis alumnos les encanta. Siempre que tengo materia con ellos, al final me dicen, maestra, díganos el comercial de Dragon Ball Z. No te pierdas a través de XCW TV Canal 12, Club Infantil con Dragon Ball Z. Dentro del área de producción me vinculo con guionismo, con relaciones públicas, con coordinación artística y trabajo dentro del área también del sindicato. Debido a mi formación como abogada también atiendo todo lo que tenía que ver de los compañeros trabajadores en contratos colectivos, en prestaciones. Siempre formé parte activa de la parte sindical, de la industria, de la radio, de la televisión, tanto en STIR como en CITATIR. Tuve cargos dentro de los comités ejecutivos de cada sindicato. Entonces fue un trabajo muy rico el que me brindó mi estancia en esa empresa porque a través de esos años pude comprender cada una de las áreas que involucraba un canal de televisión como el de Tijuana. El área de noticias, el área de ventas. Tuve también en ese trayecto entre radio y televisión una agencia de publicidad. Quise incursionar también en el área de ventas. Tuve clientes de Estados Unidos y de México. Una vez que terminé mi estancia en Televisa, me ligo con la parte académica. A través de la UABC se convoca la primera maestría en comunicación. Yo soy la única licenciada en Derecho, no en comunicación, que egresó de esta generación. ¿Por qué fui aceptada? Fui aceptada porque si bien no tenía la licenciatura en comunicación, sí tenía toda la experiencia que me habían dado los medios. Y aparte tenía un proyecto de intervención en el cual iba a trabajar y el cual iba a ser pues al final mi tesis. ¿Qué les podría decir muchachos? Bueno, yo les recomendaría que encuentren aquello que les apasione, que les haga vibrar, que les sea significativo, que lo disfruten. Bueno, sigan ese camino en la vida profesional y yo les aseguro que van a tener muchísimas satisfacciones y éxitos. ¿Por qué? Porque lo principal es hacer lo que nos gusta, con pasión, con entrega, con profesionalismo y sobre todo con el corazón. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarme. Un gusto para mí nuevamente haber estado aquí en Censor. Felicito a toda la producción del programa. Espero que haya una larga vida, que hayan muchas temporadas más. Y pues muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Hemos llegado al final de este episodio y ha sido muy importante para nosotros haberles contado esta experiencia que vivimos en el primer encuentro de comunicación 2015. Efectivamente nos sentimos muy satisfechos de haber hecho presencia en este gran evento. Por lo pronto, si te perdiste nuestro primer episodio de la séptima temporada, no olvides seguirnos por nuestras redes sociales Facebook, YouTube e Instagram como Censor UAVC. Les recuerdo que Censor UAVC se transmite a través de síntesis por los canales 112 en Mexicali y 155 en el resto del estado. No olviden que Censor UAVC detecta el quehacer universitario y de la región. Censor UAVC detecta el quehacer universitario y de la región. Censor UAVC. Censor UAVC. Censor UAVC.